En estos momentos el gobierno municipal de Aguascalientes está en espera de recibir partidas presupuestales federales para lo que resta la administración en obra pública. Estamos esperando precisamente los tiempos para que nos lleguen y al igual una obra que es la consolidación del foro cultural Positos acá en el lado poniente de la ciudad. Son dos proyectos que estamos esperando ya que nos radiquen el recurso para poder ya comenzar el proceso de licitación y así ya dar inicio a la obra. Estos recursos ya se tienen programados para diversos proyectos, pero de no llegar el recurso podría ser en el 2017 cuando se autorice el reparto al ayuntamiento. Por lo pronto se habla que todavía quedan recursos federales por llegar al ayuntamiento del 2015, que equivalen a 80 millones de pesos, pero como está terminando el periodo del ejercicio para invertir el dinero, no sería posible que lleguen a fines de este año. Pero a sabiendas los 80 millones de pesos están considerados como parte de la solicitud que hizo el alcalde Juan Antonio Martín del Campo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para diversos proyectos. Mientras tanto, de llegar a los recursos, se destinarían a inversión de obra en el 2017. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.